¡Gracias! 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 Bueno la verdad que primero que todo es gracias al equipo yo creo que ellos son mi punto de inspiración, yo me debo la vida a ellos, como yo sé que ellos se la deben a mí, ellos son los que más la fuerza prácticamente, también todos los entrenos siempre hay que darlo al 100% y más que nada agradecido con ellos también. Ya que hablaste de tus compañeros, ¿qué opinamos del doblete de Amet el día de hoy? Esta jornada Amet Ramírez hizo dos goles importantes para ayudar al triunfo del equipo, ¿qué opinamos de esos dos goles? Bueno, sí, la verdad que hace rato que Amet se lo merecía, él entra muy duro, lo que son los entrenamientos ofensivos, la definición, él entra al 100% y yo creo que ya era su tiempo que le tocaba y esperemos que sigan lloviendo más golas. Mira, con esta victoria el City llega a 12 puntos en el torneo, ¿correcto? Es la marca en la que el equipo se había quedado pues estancado en los torneos pasados, quedan partidos para superar esa marca, ¿el equipo está anuente de ese puntaje de que se puede superar esto? Bueno, sinceramente no lo hemos puesto a mirar en eso, siempre tenemos el objetivo de pasear al rival, sin importar los puntos, pero ahora que lo mencionas sí, creo que es un objetivo ahorita que nos propongamos, que superemos esa marca, debemos atrás la barrera de los 12 puntos, pero sobre todo es salir del sótano. Y siempre seguir superando torneo a torneo las actuaciones del equipo. Sí, por supuesto, que nuestro objetivo siempre ha sido clasificar, lastimosamente este año no se pudo, pero ahora nuestra realidad es otra, tenemos que salir del fondo, vamos a luchar por ello y los siguientes dos partidos que nos quedan, primero vamos a sacar los 6 puntos. Listo Jean Paul, muchísimas gracias y felicidades por tu gran partido, tanto individualmente como colectivamente. Gracias.